Eso no significa que cultive la soledad, sino que puede estar solo, tranquilamente. Lo que no cultiva es la dependencia con otra persona. Sí, por ejemplo, ahorita me viene la memoria, como hay experiencia, que luego en parejas hay procesos muy diferentes. También dice, por ahí un dicho, que cada quien habla como le va en la feria. En este sentido, recuerdo unos tíos que eran muy especiales, decían que ellos nada más se enojaban de la cintura para arriba y de ahí para abajo. Entonces, este aspecto llegaron todos en serio. Se resolvieron el temado. Pero sí, este sentido, por otro lado, por ejemplo, los abuelitos, 50 años de casado, llegaron a ese complemento. Hay ocasiones, dependiendo de la experiencia, que puedan llegar a producir algo nutritivo esa relación. Relación, ¿no? Vivir también es algo importante. Puede llevarse en algo propositivo, en una búsqueda, en compartir la senda, el camino. Y otras ocasiones en las que puede llegar a ser un infierno, ¿no? O sea, al estar con una persona. Y es donde, pues, tener en la balanza, ¿no? Este aspecto de unirse en pareja, se implica, o sea, ¿qué es, no? O sea, dicen, no, ya te casaste, ching, vamos, ya, este, adiós, ¿no? Este, ya estás preso, estás encarcelado. O sea, no necesariamente es así. Y justamente hay que hacer, este, los balances de hacer análisis para ver cuál es el proceso de esto, ¿no? Porque finalmente, ya en esta circunstancia, ¿no? De las relaciones humanas, cuando, cuando es una relación sana, donde tienes ese espacio para hacer lo que te gusta, sin celos, sin apegos, sin miedo, donde puedes desarrollar, te sientes a gusto y eso te mantiene ahí, o puedes no necesitar eso, ¿no? Lo importante es que se llegue a un balance, ¿no? Que te produzca seguir avanzando en el camino, ¿no? Y eso también es algo importante. Y, y bueno, tener en cuenta que este, este proceso, esta búsqueda, pues implica, implica un esfuerzo y todo hay que medirlo, ¿no? Cuando ya es algo desgastante, ¿no? Pues lo mejor, pues es, es cortar el camino y seguir avanzando, ¿no? Porque muchas veces también se dan estos, estos apegos, ¿no? Si dices, ¿qué tiene que ser con esta persona? No, no necesariamente, ¿no? Tanto puedes planificar, pues, que alguien que sea fin a tus, este, a tus gustos, lo que sea, pero puede surgir de la nada en alguien completamente diferente a ti que se complemente, ¿no? Creo que, pues, eso también, este, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para seguir uno de los principios, lo de que es que es no perder el tiempo, ¿no? Fíjate que yo le aconsejaría al público en general lo siguiente. Puesto que estamos en la cultura cristiana occidental que tiene unas ideas muy prefabricadas, muy rígidas sobre cómo debe ser una familia, yo le recomendaría pervertir esas ideas. Si eres mujer piensa en términos de varios hombres, si eres hombre piensa en términos de varias mujeres, pero no se da al engaño, no se da a la mentira. Si no eres capaz de mantener las cosas de manera honesta y sincera, esto es más vale que te abstengas. Pero pervierte las instituciones cristianas, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Y van a seguir eternizándose. En este momento ya el índice de divorcio está por encima de la mitad del índice de matrimonio. Eso se llama perversión, eso es una asquerosidad. Las instituciones deben estar al servicio de las verdaderas inclinaciones del ser humano. No debe ser un impedimento a esas inclinaciones. Si eres joven, yo te recomiendo que lo pienses mucho, no le hagas caso a lo que te dijeron tus padres, lo más probable es que se equivocaran. Experimenta, vive la vida. Además, ahorita que lo mencionan, en estas traducciones, actitudes muy tontas, en las religiones también, se imponen el celibato y se dan los casos de pederastía y todas estas tonterías, no muy hipócrita de nosotros. Su caso es terrible, ¿sí? ¿Quieres comentar? Ya es el extremo de eso. Bueno, es lo mismo por lo que pasa a todo el mundo, pero institucionalizado. Sí. Pues nada, porque la iglesia se ha ocupado de darle un espacio a eso, de manera que sí, el mundo entero lo critica, pero es una institución ya, ¿no? Y es una institución resultado de entender el celibato no como un trabajo energético, sino como una represión de los instintos básicos. Fíjate que al principio hablamos de los tabúes sexuales y alimentarios, como una forma de manipulación de las religiones. No creo que lo hagan al principio con mala intención, sino, de hecho creo que tienen la mejor intención, pero de una manera muy inhábil, es decir, sin tener en cuenta la verdadera naturaleza del ser humano, que mezcla un signo, por lo tanto hay que estudiar un poco de biología para entender al ser humano, y mezcla también unos potenciales de percepción que las religiones por lo general no tienen para nada en cuenta. Yo siento que en los procesos biológicos como la alimentación y el sexo, no deben mezclarse para nada, ni órdenes ni tabúes. No tienen nada que ver con ideología, son cuestiones biológicas, simplemente hay que observar la naturaleza. Pero también hay que aprender a refrenarse, también hay que aprender a controlarse. Por ejemplo, si en la selva hay un mono que es más macho que lo da, los más monos terminan matándolo y se lo comen. Porque ese es un riesgo para el resto. Entonces uno tiene que aprender a controlarse. Leí el caso de, alguien me contó el caso de una monita que había descubierto, que si en lugar de andar con un solo macho, anda con todos los machos del grupo, le traían fruta y entonces vivía de gratis, no tenía ni que buscarse la comida. Eso también es un problema, porque las demás hembras estaban molestas. Y si las agarran, las matan. Entonces, es aprender a vivir en equilibrio. Pero no a partir de una ideología, porque cuando se impone la ideología, entonces se dan casos como el de, por ejemplo, el celibato de los sacerdotes. El celibato debe ser una elección particular. Y el celibato no debe ser una elección de por vida. El celibato de por vida no existe. Eso es falso y los sacerdotes lo saben también como yo. El celibato debe ser una elección para un trabajo específico. Los sacerdotes y los monjes deberían saber cuál es ese trabajo. Si no lo saben, deberían reclamarle a sus autoridades religiosas, porque lo están estafando. El celibato es una técnica y es para algo. ¿Cómo también la manipulación de las heridas sexuales es una técnica y es para algo? Han perdido el objeto de por qué se han quedado solo con la forma. Y entonces está pagando el pobre monje y está pagando la institución completa porque no todos los curas son hipócritas. De hecho, será uno de cien, pero por eso están juzgando a toda la institución y por eso se va a caer la institución. Yo diría que lo primero es eliminar tabúes y ordenanzas con respecto a las funciones naturales. Eso es lo primero. Ya después vamos a ver lo demás. Finalmente es una institución como lo es el matrimonio o la monogamia o seres de lo sexual. Finalmente son instituciones que terminan pervintiendo su objetivo desde el momento en que la persona no puede elegir voluntariamente sino que por nacer en determinado contexto de alguna manera como que le viene, ¿no? O sea, le toca. Si eres monje, pues te toca ser célibre. Y si eres mujer, pues te toca casarse y tener un marido, ¿no? Sí. Y alguien de no todas las instituciones se impone en su mundo. De hecho, la institucionalización de los impulsos animales es peligrosa por las dos vías. Fue en el caso de un monje. Si el monje cumple con su celibato, se va a sentir bien por el hecho de cumplir con su celibato. Va a empezar a basar su identidad en el hecho de que está cumpliendo con el celibato. Y eso no es nada. No está haciendo absolutamente nada con su religión. Está desperdiciando su vida con eso. Y por otro lado, si no cumple, se va a convertir en un zorro, en un hipócrita y va a estar dañando la institución. Y eso todavía es más desperdicio. En otras palabras, las funciones naturales no hay que institucionalizarlas. Hay que prevenir las perversiones, que eso es muy diferente. Tenemos que trazar esa distinción entre la institucionalización de una función biológica y la prevención de perversiones. Eso en nuestra sociedad todavía no lo puede enfrentar. El solo hecho de que necesitemos de matrimonio para perpetuarnos sobre la tierra está diciendo que hay algo profundamente falseado en nuestra sociedad. Sin embargo, el tiempo sigue pasando y o aprendemos a movernos con la energía o no vamos a sobrevivir. A mí me resulta repugnante. Por ejemplo, en Cuba está por encima del 60% del índice de divorcio. Bueno, para que te casas. Eso se llama prostitución con papel. ¿Te da acuerdo? ¿Un mes? ¿Eh? Hubo un tiempo que el divorcio era un mes de casación. Al mes de divorcio, no de dos. Al mes de casación como el 54%. ¿De qué se trata? Vamos a decirlo por su nombre. Eso es una profanación de la institución original. Eso no tiene nada que ver. Y el hecho de que la iglesia católica o las iglesias se presten para casar a una persona significa que están participando en una perversión. Hay un caso patético que es el de la iglesia de los Munis. La iglesia de la unificación la conoce. Que hacen matrimonios de miles de personas a la vez. Pues bien, se ha probado estadísticamente que esos matrimonios tienen un muy alto porcentaje de fallos. La mayor parte de ellos se divorcian. ¿Te das cuenta? Porque los están cazando como ovejas. A ver este grupo de hembras con este grupo de hombres. Es una de machos. Es una profanación de un sacramento. Una sacramento. Vamos, de hecho, al origen de ese sacramento. El sacramento del matrimonio es impresionante. Su enseñanza, su significado real. En el mito griego está muy bien ejemplificado. En el mito griego dice que Afrodita buscaba a Hermes y Hermes buscaba a Afrodita. Y cuando se unieron se abrazaron y se convirtieron en... Hermes a Afrodita. Y eso lo vas a encontrar de maneras más o menos explícitas o veladas también en Anáhuac, por ejemplo. Este, Seaca busca a Choro, Choro busca a Seaca. Y se unen. Y entonces completan. Ya no son medias naranjas, son naranjas completas. En Mesoamérica esto se dijo de manera muy explícita. El ser humano recibía el nombre de Tlaca, que quiere decir una mitad. Y se suponía que uno debe y que el propósito de la vida es buscar un Nahual, que quiere decir un doble. Tu medias naranjas es el Nahual. Seas hombre o mujer. Tu medias naranjas no es otra persona. Si reduces el Nahual a otra persona, pues vas a terminar frustrado. ¿Sabes qué es más patético que un divorcio? Un matrimonio. Un matrimonio de esos que duran toda la vida. Hágame favor. Sabemos que hay hipocresía por el medio. No estoy diciendo que no sea posible vivir en paz con otra persona, pero no necesitas invocar un sacramento matrimonial para eso. Claro. Si nos preguntan en relación al Siguatlampa, que es el lugar de las mujeres, ¿por qué tiene ese nombre? Mira, ya mencioné hace un rato que en Nahual no hay género. Entonces cuando quieres decir femenino, tienes que usar la palabra Siguas. Y cuando quieres decir masculino, usa la palabra Opish. Siguatlampa no significa lugar de las mujeres en sí. Significa lugar femenino. El occidente se asociaba con los femeninos porque es el área, simbólicamente hablando, es el área del Nahual. Eso no significa que el oeste de la Tierra sea más femenino que cualquier otro lugar. Ustedes saben perfectamente que el oeste no es un lugar específico, es solo un rumbo. Si caminas hacia el oeste, llegas al este. Así que no se trata de un sitio específico, se trata de una alusión simbólica. Están diciendo que el Nahual está hacia el oeste y el tonal está hacia el este porque el sol sale por el este. Entonces, cuando el sol se mete, empieza su dominio en Nahual y el Nahual es femenino. Simbólicamente hablando. No significa que las mujeres tengan más Nahual que los hombres o estén más cerca del Nahual. Las mujeres tienen que luchar igual que un hombre para ensueñar. Cuando ensueñas estás en el ámbito femenino de la realidad y cuando estás despierto estás en el ámbito masculino. Un gran logro, y es el logro del camino torteca y el logro del camino del Nahual es unir femenino y masculino a ser el hermafrodito. Y eso se logra cuando comprendes que tu despertar, tu vigilia, tiene la naturaleza de un sueño y cuando logras ser tan controlado de tu sueño como es la vigilia. Entonces unificaste el Nahual, el tonal, completaste tu naranja y se siente eso que decía Aida, siente que estás en tu sitio, en tu centro. Hay como una especie de plenitud. Y es lo único que permitiría, bueno, la versión Nahual de dos medias naranjas realmente es una naranja más otra naranja es igual a otra naranja. Bueno, ya es cuestión de naranja. La naranja tiene que estar completa. La fórmula puede ser únicamente un entero unido a otro entero. Si estás completo. Mientras estás buscando completar algo que te falta en otro, de entrada está mal. Lo mismo sea a través del matrimonio, que de unión libre, que del rol sensual que tengas, o sea, en cualquiera de las combinaciones, si no no está completo, pues no da nada. Es como, no sé, le tengo miedo a los fantasmas, bueno, brother, sigue teniéndole miedo a los fantasmas, estás perdiendo energía porque no existen los fantasmas. Ahora, si somos naranjas completas, podemos asociarnos con otras naranjas, piñas o lo que nos dé la gana. Pero, hablando de este rol que te impone la sociedad, fíjate, Frank, que es la misma familia la que se encarga de que te mantengas en ese rol. Claro. Porque cuando tratas de salirte, la misma familia te ve así como un animal raro, y te impone. Es muy difícil salirte. Es importante tener en cuenta que la especie no solo se perpetúa a través de los individuos, también se perpetúa a través de las organizaciones familiares, que tienen una entidad por sí y quieren mantenerse. Por supuesto que si una familia es producto de una serie de concesiones y de estratificaciones de la energía, ella quiere mantener ese estado, y entonces le va a comunicar lo mismo a los hijos, para que vuelvan a repetir esa situación. Y a todos los individuos te cuesta mucho trabajo salir de roca. Sí. Por ejemplo, el matrimonio que usamos en la cultura cristiana surgió en Roma dos o tres siglos antes de la era cristiana. Ese matrimonio se ha perpetuado. No solo se ha perpetuado los individuos, se ha perpetuado la institución. La institución además es tan poderosa que puede matar, si hay quien trata de afectarla. ¿Sabes cuánta gente ha sufrido en este mundo? Ha ido a la cárcel y demás. Solo por tratar de cambiar esa institución, que además está fallando. En otras palabras, hay que aprender a acechar las instituciones, porque tienen mucho poder. No tienen sutileza, no tienen espíritu, pero tienen poder. No. No.